Cuando le pegas a la piñata Cuando quieres jamón Final inesperado Cuando no haces la tarea Cuando te dejan solo Cuando te guste el chisme ¿Para qué es la vida? Para vivirla ¿Y con qué vivimos? Con el chisme ¿Qué habrá pasado? Cuando sales a correr Arriba, arriba Dale, dale tranquilo Cuando no te guste el show Está horrible Cuando te enamoras Cuando te enamoras Un muchacho que tenía algo aquí Y luego, y luego Que tenía todas tus ojos en la cara Ay, qué guapo La verdad Tú me estás grabando Cuando te roban tu pollo Cuando traes nuevo look Llegué de la barbería Bonito y bello Cuando te echas uno Cuando me echo un pedo Y se lo fuma todo Ay, cierto Te pudriste Cuando te desinvitan Ya no te invito Cuando saludas a tu hermanita Despacio Así, mira Así, así, mira Cuando te mandan por las chelitas Cuando cocinas con tu hijo Look Cuando mandas un centro 776 mil 420 pesos La recaudación para esta nueva edición Del superclásico del fútbol argentino ¡Martín! Gol Gol Cuando tiene los ojos azules Francesca ¿Ya viste que tenemos los ojos del mismo color? ¿Salud? ¿Salud? Cuando cuidas a tu hermanita No, Agüita, no, mami No, Greta Greta, no, mamá No No, mami Ni agua No, ella no toma agua, mi amor El niño alburero ¿Quiere chile? Chil Cuando te llevan al estadio Trucazo del futuro Tu primer día de clases Lo siento, Wilson Wilson Lo siento Lo siento Wilson No puedo Wilson Wilson Cuando se te vuela el balón Ayúdenme Está el tiktok Está el tiktok Ayúdenme Ay, la pelota Ya, ya sabe, ya sabe Ya sabe, ya sabe Se va, ¿no? El niño doctor Estoy ocupado Ah Pero, ¿en qué estás ocupado? Estoy Te estoy necesitando que tome medicina Ah, eres el doctor Sí Sí, el doctor Ortega Ok Mis lentes La niña fotógrafa Lo encontré Lo encontré, bro Lo encontré Lo encontré Cuando se olvidan de ti La niña actriz No llores No llores ¿Por qué lloras? No llores, por favor No llores Pero, ¿por qué lloras? No llores Por favor, no llores ¿Por qué eres tan pedera? No llores Cuando te gustan los tigres del norte Cuando te sabes lo que había entre tú y yo Es cuestión, madre A ver este ¿Quién es de la carta? ¿Quién es de esta carta a mi mamá? Quizá pronto usted canta en mi pueblo No tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Yo solo atrevimiento Cuando te dan las gracias Cuando sales con tu mamá Y tu hijo es penoso Mi hijo haciendo pasar pena a mi mamá Cuando le ayudas a tu papá Mochilas locas Las maestras en mi país Yo de la manera más atenta Que si llegan a ver a alguien así en la calle Por favor, no se burlen Solamente está ejerciendo la docencia Cuando eres famoso Cuando no eres el consentido Cuando te pones de acuerdo con tu compa Y voy a pedirle, señor, por favor Que si alguien me busca Y diga que no estoy No quiero disturbios Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar Cuando te dicen señora Grave, espérate, espérate Una señora se va a lanzar Una señora se va a lanzar Una señora Algo se quebró El niño Karim León Cuando trabajas de botarga Yo por fuera Yo por dentro Que calor Las mejores fotos Cuando te despides De tu sobrino Cuando vas a una fiesta infantil Cuando cocinas para Messi Cuando andas de gala Cuando es tu cumpleaños A la bio A la bim bomba Marquito Marquito Ra, ra, ra Feliz día del niño Mi príncipe Mi amor Bravo Una, dos, tres A la bio A la bim bomba Marquito 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 Vas a ser papá Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la